Fomentar alianzas con empresas es uno de los objetivos de la Feria Empleadora que auspicia a la Universidad de Granma como parte de las actividades por el 45 aniversario de su fundación. Más de una vintena de entidades del territorio presentes en exposiciones, paneles. Que las empresas con las que tenemos vínculos, convenios, proyectos de conjunto, vinieran a exponer los resultados que tienen y en los cuales muchos de nuestros investigadores tienen impacto. Y también motivar a nuestros estudiantes para que sepan en un futuro, cuando egresen, las empresas a las que pertenecen, dónde pueden ser ubicados y cuál es el objeto social de esas entidades. O sea que también tiene un componente de formación vocacional la Feria de Empleadores. Para las empresas, explicar desafíos y perspectivas de su misión son oportunidades. En el caso de la Fiscalía le concedemos especial importancia a un intercambio de esta naturaleza porque nos permite garantizar un acercamiento sistemático a los estudiantes, que ya se tiene desde la vinculación a la impartición de docencia, desde el funcionamiento de la Fiscalía como unidad docente, el seguimiento a las prácticas pre-profesionales, pero una oportunidad de intercambiar de manera directa en su centro de estudio para visualizar cuáles son los retos, cuáles son las aspiraciones de la Fiscalía. Se convierte, por supuesto, en un espacio vital para garantizar incluso la captación de fuerzas de trabajo calificadas, sostenibilidad en el trabajo de formación vocacional. Nos da la posibilidad hoy de explicarle a los estudiantes de los grados terminales de la carrera qué cosa es la empresa y tenemos también un vínculo muy fuerte con la universidad en la continuidad de estudio. O sea, 10 cuadros graduados al diplomado en Dirección y Gestión Empresarial que tienen un enfoque de dirección y económico fundamentalmente y el desarrollo de maestría en diferentes especialidades, sobre todo en contabilidad herencial, en química biológica y en dirección que son las que fundamentalmente hemos estado trabajando en vínculo con la sede universitaria. Ferias como estas también se desarrollan en el Campus 2 y la sede de Peralejo de la Universidad de Granma, espacio que robustece el vínculo de la academia y la empresa. Teresa Armesto en directo.